Hola, hola, hola. Qué bueno saludarles. Qué bueno encontrarnos por aquí. Qué bueno poder tomar este tiempo el día de hoy para unirnos en oración. Estamos con parte del equipo pastoral de Champion Forest y queremos tomar este tiempo para unirnos al llamado de la ciudad, al llamado de nuestro alcalde de Houston, del consejo de Houston, de declarar el día de hoy como día de oración. Qué hermoso que en estos momentos de tanta angustia los mismos líderes del gobierno hagan lo que a usted y a mí nos gusta hacer cada día, buscar de la presencia del Señor y orarle a Él con todo nuestro corazón. Le queremos invitar a que te unas a nosotros y podamos orarle juntos por los próximos minutos porque sabemos que hay incertidumbre, sabemos que hay dificultad, sabemos que hay muchas preguntas, pero hay un Dios que lo conoce todo, que tiene todo el poder y que los que creemos en Él tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que disfrutemos de este privilegio que tenemos que es tener acceso al Padre Celestial a través del Hijo Jesucristo. Hay un texto en la Escritura con el que queremos empezar el día de hoy. Es un texto muy conocido, pero tiene una verdad profunda. Dice lo siguiente, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Le vuelvo y le leo la primera parte. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona la mala conducta, el Señor dice, yo le escucharé, le perdonaré los pecados y mejor dicho, nos traerá dirección. Busquemos en este tiempo, en este tiempo de oración, la dirección de nuestro Padre. Presentémosle a Él el día de hoy nuestras peticiones. Él es el todopoderoso Señor y Él está inclinando su oído cuando ustedes y nosotros nos unimos en un mismo sentir, con un corazón humilde, pidiéndole al Señor que nos lidere. Oremos por nuestra ciudad, oremos por este momento. Pastor Esteban Vázquez está empezando a liderar este momento de oración con nosotros. Gracias, Pastor Ramón. Me sorprende lo que escribe Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, los primeros versículos cuando él da instrucciones a la iglesia a cómo orar. Y qué interesante lo que él está diciendo. Dice, en primer lugar, recomiendo, oren por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Y el versículo 2 dice, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración, versículo 3, dice, es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues él quiere que todos se salven. Qué interesante que no tenemos que orar solamente por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que ellos tomen buenas decisiones, sino orar para que ellos también alcancen vida eterna y tengan un encuentro con el Señor en medio de esta crisis. Así que, quiero que me acompañe a orar en esta oración tan especial. Vamos a hablar por nuestro alcalde, el Mayor Turner, vamos a hablar por el Senado, por los representativos, por el Presidente. Hay mucha presión, mucha tensión y Dios tiene que soplar sabiduría para que las decisiones que se tomen sean las mejores pensando en la gente. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Gracias Padre, porque no hay nada más seguro que clamar y poner nuestra confianza en ti y tener la seguridad que cuando tu pueblo, todo tu pueblo, puesto de acuerdo, comenzamos a levantar nuestra voz, tú inclinas, dice en el Salmo, tu oído y prestas atención. Y hoy queremos orar específicamente en este proceso, en este tiempo de oración, en primer lugar por nuestras autoridades. Pablo ya lo dijo a Timoteo, tenemos que orar por los gobernantes, las autoridades, para poder vivir en paz y para seguir viviendo en obediencia a ti. Señor, dale sabiduría al alcalde Turner con todo lo que está sucediendo aquí en Houston. Padre, que él se pueda rodear de gente sabia, que gente que tenga sensibilidad a tu voz, para que tome decisiones que pongan en primer lugar a las personas. Padre, lo mismo que cada uno de los senadores, de los diputados. Nuestro presidente Donald Trump, señor. Qué momento tan especial, qué oportunidad para que cada una de estas personas con autoridad ahora volteen su mirada así y empiecen a abrir su corazón y a comenzar a experimentar una dependencia. Porque en estos momentos de crisis, al único que podemos aferrarnos, el único que es nuestra fortaleza y nuestro refugio, es tú. Dale sabiduría, Padre, y que escuchen tu voz. Y que ellos sepan que tu manto, que tu protección, que tu sangre está sobre este país. Y no solamente este país, oramos por todos los gobernantes también de nuestros países para que ellos puedan experimentar tu cuidado y tu protección. Gracias, Señor, porque ahí están. Que sean dirigidos por ti y por tu Espíritu Santo en cada una de sus decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Herman, diriginos en un tiempo por paz. Porque lo que necesitamos como pueblo y los gobernantes es paz. Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Cantamos Te pido la paz Para mi ciudad Para mi ciudad Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Busco tu rostro Busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti, oh Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Para mi ciudad Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido la paz Te pido la paz Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Busco tu rostro Busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Vamos a continuar ahora este tiempo de oración pero sigue liderando el pastor Eliel Díaz Amén, gracias Germán y no solamente pedimos por la paz sino pedimos por la protección el Salmo 61 es un Salmo que el sanmista tenía confianza en la protección de Dios y hoy pedimos por protección para todos pero en especial también protección por aquellos que están en la línea aquellos que están atendiendo las emergencias médicas, doctores enfermeros, personal que trabaja en el hospital desde limpieza, que sirven comida cualquier persona que trabaja en el hospital que está día a día, cara a cara con esta enfermedad o pandemia y quisiera desde el Salmo 61 donde el sanmista está diciendo oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende desde el cielo, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo y dice el salmista y afirma con sus labios porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo Dios en nuestra protección acompaña a Nora Señor, seguimos en tu presencia dándote gracias por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros gracias por el regalo de la salvación de la vida eterna Señor y gracias porque bueno podemos venir delante de ti Señor y clamar y sabemos que tú escuchas tu oído y escuchas nuestro clamor gracias por el personal médico gracias por doctores enfermeros desde el que limpia los que cocinan los que entregan comida gracias por todo el personal que trabaja en las diferentes clínicas hospitales Señor en Estados Unidos y del mundo y te pedimos protección Señor te pedimos protección que tú cuides proteja su salud Señor para que puedan seguir sirviendo a la comunidad Señor ellos puedan seguir ayudando Señor a las personas que están enfermas y te pedimos por tu cuidado Señor te pedimos porque se mantengan saludables Señor y puedan atender de primera mano a aquellas personas que están siendo contaminadas con el coronavirus Señor oramos tu protección Padre y más allá de tu protección oramos porque ellos puedan confiar de que tú tienes cuidado y control de todo Señor y que a través de esta situación Señor aquel que no te conozca también venga a tus pies Señor aquellos doctores enfermeros personal de hospital reconozcan que tú eres su Dios que tú eres su Señor Señor y que tú lo has guardado lo has cuidado y los has protegido en medio de esta situación en la que estamos te damos gloria y honra a ti Señor que eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús amén y amén sigue la experiencia de oración el pastor Esteban Bauduco y en estos días una de las situaciones que está pasando es que muchas empresas muchas organizaciones servicios públicos han sido declarados como licenciales entonces los empleados las personas que prestan ese servicio están teniendo que salir a la calle todos los días quizás es su situación personal quizás es alguien cercano de su familia aquellos que están trabajando en los servicios esenciales en empresas que son esenciales también en los servicios públicos y queremos hoy interceder también por todos aquellos que están diariamente teniendo que salir a trabajar porque sabemos que el Señor es aquel que les protege que nos protege en esa situación y podemos estar confiados y agarrándonos aferrándonos firmemente a eso miren lo que dice en el libro de los Salmos la Biblia Salmos 121 en su versículo 7 y el 8 dice el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida el Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre me encanta lo específica que es la palabra porque nos da aliento pero nos aclara nos refuerza el hecho y que es el que nos cuida al entrar al salir ahora y para siempre nos podemos aferrar a la palabra y decir Señor tú estás con aquellos que diariamente están saliendo a la calle y por ellos te intercedemos que le parece si oramos juntos ahí donde usted está en su casa o en la casa en el lugar donde usted le invitamos o reclamemos por esto Señor te glorificamos te bendecimos te adoramos Señor en este tiempo que estamos compartiendo que estamos juntos clamando ante tu presencia Señor traemos a todas estas personas Señor Señor que en distintas situaciones Señor aquellos que tienen que ir a buscar y a sembrar Señor y a cosechar los cultivos aquellos que están en transporte seguridad Señor trabajando en los supermercados en distintas situaciones Señor en distintas empresas aquellos que están fabricando Señor los recursos médicos Señor todos ellos Señor tú puedas estar protegiendo Señor así como tu palabra dice Señor que al entrar al salir en todo momento tú estás guardándonos Señor cuando estamos en la calle cuando cada una de estas personas está en la calle Señor que tu mano de cuidado sea rodeándole Señor que no solo cada uno tengamos que tomar nuestra prevención Señor en cuanto al contagio y que sí lo tenemos que hacer pero además de eso Señor están tus ángeles rodeándonos está tu protección y está tu promesa Señor que ahí nos aferramos ahí nos tomamos Señor en ella caminamos te glorificamos te bendecimos Señor te damos muchas gracias Señor y es nuestro clamor Señor que tú sigas sanando nuestra sociedad que tú sigas sanando Señor en esta situación que sanes los cuerpos de este virus Señor y que sanes en general Señor nuestra tierra Señor que nos sanes como sociedades que nos sanes como humanidad Señor te pedimos clamamos Señor y así juntos también te cantamos y te decimos que sanes nuestra tierra oramos en el nombre de Jesús Padre Amén Señor Amén Germán pidámosle juntos al Señor que Él sane nuestra tierra ahí donde tú estás quiero pedirte que con todo tu corazón le digas a Dios que sane nuestra tierra a través de este canto Amén vengo a ti guíame santifícame en ti quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón hoy vuelve a ti solo a ti quiero humillarme buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti vengo a invocarte inclina tu oído escucha y perdona mi rebelión sana nuestra tierra sana nuestra tierra sana nuestra tierra vengo a ti guíame santifícame en ti quiero andar en tu verdad oh tómame abrázame mi corazón hoy vuelvo a ti solo a ti Señor quiero humillarme buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti vengo a invocarte inclina tu oído escucha y perdona mi rebelión sana nuestra tierra sana nuestra tierra sana nuestra tierra sana nuestra tierra Señor, sana nuestra tierra, por favor, con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia. Ahora vamos a continuar este tiempo que estamos teniendo con el pastor Iván Orellana. Así es, Señor. Te pedimos que sane nuestra tierra y que sane nuestros cuerpos también, Señor. Vamos a orar por todas esas personas que ya han sido contagiados y los que están viviendo esta enfermedad. Vamos a pedir que el Señor extienda su mano sobre sus cuerpos, recordando lo que dice Isaías 53, versículo 4. 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados. Acompáñame a orar en este momento. Digámosle, Señor Jesús, te pedimos en esta hora por todas las personas que ya están viviendo en sus cuerpos, Señor, esta enfermedad. Te pedimos, Señor, como hemos orado que sane la tierra, sana el corazón, Padre, de cada una de estas personas. Y en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con ellos acompañándoles, recordando lo que tu palabra dice, Señor. Tú llevaste contigo todo, Señor, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Te pedimos que estas personas puedan, Señor, verte a ti en medio de esta crisis que están experimentando. Rodealos de personas, Padre. Sabemos que ellos tienen un acceso muy limitado, pero los doctores, las enfermeras que se acerquen a ellos, que lleven una palabra de esperanza, Señor. Llévales personas que les van a hablar de ti. Van a traer, Señor, esa palabra que va a reconfortar sus cuerpos en este momento tan difícil que ellos están viviendo. Señor, creemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Creemos, Señor, en tus promesas. Y te pedimos, Padre, que así como la Biblia dice que por eso tú viniste al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por ti, Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú puedas llegar a los corazones de estas personas. Padre amado, nuestro amor, Señor, y nuestro clamor a ti es para que este virus, Señor, pueda ser ya detenido en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración, pidiéndote, Padre, que puedas detener ya, Señor, todo esto que está pasando alrededor de todo el mundo. Pero confiamos en que tú, Señor, tu tiempo es perfecto. Nosotros como iglesia, como hijos tuyos, nos mantenemos orando, Señor, no solo por nosotros, sino por aquellos que están viviendo un momento tan difícil. Enviamos tu palabra, envía tu palabra a esos hospitales, envía tu palabra a esas habitaciones donde están en cuarentena, Señor. Todo aquel que está, Señor, viviendo esta enfermedad, que en el nombre de Jesús pueda rendir, Señor, su vida a ti. Y pueda experimentar, Padre, eso sobrenatural que solo tú puedes traer, Señor, a nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos, Jesucristo, porque sabemos que tú estás en medio de toda esta crisis en el nombre de Jesús. Continuamos adorando al Señor por medio de esta preciosa canción. Con tus plumas tú me cubrirás y con tus alas refugio me darás. No temeré a la enfermedad, porque conmigo tu presencia está. Viviré protegido, tú cuidas de mí, eres mi escudo, confío en ti. En tiempos de crisis y padecimiento, la paz tú me diste, en ti me sostengo, nada me falta, pues todo lo tengo en ti. En tiempos de crisis y padecimiento, la paz tú me diste, en ti me sostengo, nada me falta, Pues todo lo tengo en ti. Con tus plumas tú me cubrirás y con tus alas refugio me darás. No temeré a la enfermedad, porque conmigo tu presencia está. En tiempos de crisis y padecimiento, la paz tú me diste, en ti me sostengo, nada me falta, pues todo lo tengo en ti. Escucha esto. Más grande que el dolor y preocupación es la paz de Cristo. Más grande que el dolor y preocupación es la paz de Cristo. Señor, en medio de esta crisis y en medio de preocupaciones, tú nos das la paz, tú nos das tranquilidad y por eso podemos cantar confiadamente que todo, todo, todo lo tenemos. Señor. En tiempos de crisis y padecimiento, la paz tú me diste, en ti me sostengo, nada me falta, pues todo lo tengo en ti. Señor. 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 Amén. Amén, amén, amén Le damos gracias al Señor Porque en Él tenemos la paz Que solamente de Él llega Y qué bueno poder tener esa seguridad Qué lindo poderle cantar Que tenemos la confianza solamente puesta en nuestro Señor Yo sé que muchos de nosotros pueden estar viviendo Angustia, preocupación en este momento Hay tanta incertidumbre Hay tantas preguntas acerca de la parte laboral De la salud Y es hermoso ir a la Escritura nuevamente Para terminar este tiempo de oración Y mira lo que dice la Escritura Así que no temas porque yo estoy contigo Y no te angusties porque yo soy tu Dios Y que hace el Dios con nosotros Yo te fortaleceré Yo te ayudaré Yo te sostendré Con mi diestra Victoriosa Eso es lo que el Señor nos dice Es descansar en Él Y nuestra oración para terminar es Que el Señor te dé la capacidad y la disciplina De poderte cuidar De poder cuidar a tu familia De usar la razón para cuidarte Y la fe para confiar plenamente en el Señor Te queremos recomendar de que sigas todas las instrucciones Queremos orar para que el Señor te ayude en este proceso Queremos también orar para que descanses en Él Porque sé que para muchos Ahora en la mente está la provisión No he podido trabajar No he podido abrir el negocio No he podido ir a hacer las horas que podía hacer antes Ha habido una reducción de salario Y qué lindo en este momento donde todo se detiene Poder decir Con seguridad A pesar de que no sepa qué va a pasar Voy a caminar confiadamente en el Señor Déjame terminar con este texto hoy Vamos a orar también por la provisión material para tu casa La provisión de paz para tu casa Dice Y Dios puede hacer Que toda gracia abunde para ustedes De manera que siempre y en todas circunstancias Tengan lo necesario Y toda buena obra abunde en usted Nuestra oración es que el Señor Le provea de manera especial De tal manera Que también usted pueda bendecir a alguien más Y que alguien más pueda ver La mano del Señor A través de nuestras vidas Esa es la oración hoy Que como iglesia podamos ser luz En estos momentos de tanta incertidumbre Acompáñame a orar Gracias Padre Porque tú dices en tu palabra ¿A quién podemos ir Si no solamente a ti? Porque tú dices en tu palabra Yo estoy contigo No te asustes No te angusties Porque yo soy tu Dios Por eso en este momento Clamamos a tu presencia Venimos ante ti Confiadamente a tu trono Porque en ti encontramos el regocijo La paz Y el gozo Que cada uno de nosotros Necesitamos Padre oramos de manera muy especial Por cada uno de nosotros Para poder ser disciplinados Para poder usar la razón Para podernos cuidar Nuestra salud Para ser responsables De cada uno de nuestros actos Oramos para cambiar Hábitos que posiblemente No eran saludables Para tener hábitos Que son saludables Oramos para desarrollar Esa razón Y ese conocimiento Que tú nos has dado Porque Padre Celestial No es solamente De decir Tú vas a hacer Muchas cosas No Tú nos entregas A nosotros Responsabilidades Ayúdanos a ser responsables Para cuidar Nuestro cuerpo Cuidar nuestra familia Cuidar el templo Del Espíritu Santo Que es nuestro cuerpo Padre Celestial Ayúdanos de esa manera Tan especial Y ayúdanos también Señor Para poder crecer En nuestra fe Y para confiar Plenamente en ti Gracias Señor Porque tú Dices en la Escritura Que no nos angustiemos Que tú Padre Celestial Estarás con nosotros Aunque no sepamos Cuál es el siguiente paso Hoy descansamos en ti Confiamos en ti Hoy nos pegamos en ti Porque tú eres El Dios poderoso Y el único En quien podemos confiar Gracias Señor Porque tu presencia Está en nosotros Por eso Caminaremos con fe Caminaremos con fe Sabremos que tú Sabemos que tú Vas delante de nosotros Sabemos que tú Serás nuestro proveedor Sabemos Sabemos que tú Nos escuchas Sabemos que tú Nos cubres con tus manos Sabemos que tú Eres nuestro refugio Por eso en este momento Padre Celestial Te entregamos Nuestras necesidades Personales El dolor Para las personas Que tienen dolor En este momento Y necesitan consuelo Te entregamos el miedo Que puede estar llegando A nuestros A nuestras Cuerpo Y a nuestras vidas Te entregamos Las inseguridades Corremos a tus brazos Porque en tus brazos Hay esa paz Y ese gozo Que solamente en ti Podemos encontrar Gracias Señor Por este tiempo Y gracias Porque tenemos La seguridad Que tu oído Se ha inclinado Para escuchar Nuestra oración Bendice a cada uno De esta familia De estos hermanos Que están conectados Hoy Bendice esta ciudad Bendice el alcalde Gracias por este tiempo De oración Por Houston Y el mundo Hoy descansamos En tu presencia Nos fortalecemos En ti En Cristo Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Gracias por habernos Acompañado Gracias por este tiempo Hermoso ¿Qué más puede hacer? Órele al Señor Sea disciplinado Siga las instrucciones Cuídese Con todo su corazón El Señor Estará presente En cada cosa Y recuerda Siempre bendigamos A alguien más Un abrazo Le esperamos mañana Viernes A las 8 de la noche En nuestro servicio De Viernes Santo En las plataformas De Champion Forest Y en el Facebook Y al mismo tiempo Tendremos Un tiempo de adoración Un tiempo de estudio De la palabra Y un tiempo de oración Un abrazo Desde Houston Desde la familia De Champion Forest Dios les guarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!